Y autoridades del Instituto Nacional y Estatal Electoral informan sobre los resultados de las pasadas elecciones en Sonora. Una información de Laura Mesa. Concluye con puntos municipales y distritales de las pasadas elecciones en el estado de Sonora y San Luis Río Colorado. Y según cifras del Instituto Nacional Electoral informan que lamentablemente únicamente a nivel nacional el 54% de la población salió a votar. Y en el caso de San Luis Río Colorado únicamente el 34%. Luego de un proceso de horas y días de cotejar actas y abrir paquetes para recontar votos, los consejos distritales del municipio concluyeron sus conteos y se entregaron las actas de mayoría a los ganadores de la elección del pasado 6 de junio. Autoridades reiteran que el abstencionismo fue lo más que prevaleció. Ya nos pudimos dar, nos íbamos dando cuenta que desgraciadamente por hechos que ocurrieron en otros lugares, hechos violentos que ocurrieron en otras localidades de la República, pues hicieron media en la participación ciudadana, ¿verdad? Muy poquita gente estaba asistiendo, los comentarios que se escuchaban, que van a hacer tal cosa, que tenemos miedo. Porque ese día nos pegó muy duro fue el ausentismo de los presidentes. A las 5 de la mañana recibiendo la última caja del día 7 de junio, terminamos el último paquete y ahí terminó lo que era la jornada electoral, ¿no? El partido más votado fue el de Morena, ganando las 7 diputaciones federales, así como también la presidencia municipal, donde Santos González hace historia al ser el primer alcalde reelecto en San Luis, Río Colorado. Hay un aproximado de un 34%, es una votación muy baja, donde denota la poca participación de la ciudadanía aquí en San Luis, Río Colorado. Nunca no me había tocado, en nueve elecciones que tengo, una participación tan baja. Finalmente lo que prosigue es integrar el expediente que se va a integrar en conjunto con la constancia de mayoría y validez de este ejercicio electoral. Esto es la información de Laura Mesa para Telemundo Tres Noticias.